¡Suscríbete al canal! Los centros comerciales brasileños, sin embargo, tienen una gran diferencia en relación con los del resto de las economías en desarrollo. No están poblados por las marcas globales del fast fashion. Sus espacios los ocupan marcas locales. La creciente clase media del país, por cierto, hoy en riesgo, no es el único factor que explica por qué Brasil es el cuarto productor mundial de textiles y el quinto en la industria de la confección. Un sistema regulatorio complejo, ananceles elevados y unos puertos y advanas ineficientes terminan por volver demasiado caro y riesgoso el ingreso masivo de las marcas globales. Ese mercado cerrado ha propiciado, por otra parte, retraso tecnológico e inconsistencias en la manufactura, un contexto que hace todavía más relevante el trabajo de algunos diseñadores y marcas que tienen su sede en Río de Janeiro y que hoy venden en distintas partes del mundo. Fundada en 1989, Osklen es, sin duda, el ejemplo más destacado. Su creador, Oscar Metzabat, es considerado hoy uno de los 500 personajes más influyentes en la industria de la moda global por su propuesta estética, pero, ante todo, por su modelo de negocio que impulsa, desde el Instituto E, el desarrollo de textiles sustentables que involucran comercio justo y programas productivos y sociales en las comunidades. temas cada vez más relevantes para el consumidor contemporáneo. que las mejores prácticas de la industria de la moda y el lujo sean hoy un agente de sustentabilidad y desarrollo social puede parecer una paradoja, pero, en todo caso, no es la única paradoja feliz en Río de Janeiro. Gracias por ver el video.